¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial correspondiente hoy miércoles 23 de septiembre, con mucho gusto de compartir con ustedes este espacio programado, cuyo objetivo definitivamente es mejorar las condiciones del tema del transporte, la vialidad, el tránsito en la ciudad. Vamos a empezar dando cuenta de aspectos muy importantes, sobre todo el día de hoy, a pesar de que estaba prohibido por la UGEL, por la Dirección Regional de Educación, la salida de centros educativos, no por el tema del Día de la Juventud, muchos centros educativos esta mañana, no provistos justamente de aditamentos para acampamento, salieron fuera de la ciudad. ¿En qué unidades? En unidades de transporte público, urbano, los cuales no tienen ningún tipo de autorización para salir o dejar o abandonar sus rutas establecidas. Esperemos que la Gerencia de Tránsito pueda de alguna u otra manera sancionar a estos prestadores de servicio que lamentablemente, desobedeciendo podríamos decirlo o incumpliendo el marco normativo de esta ordenanza municipal 033, lamentablemente han salido fuera de la provincia con el AFOCAT correspondiente. Y eso tenemos imágenes que vamos a precisar en este momento, imágenes que grabamos en algunas semanas atrás respecto al abandono de empresas de transporte urbano a diferentes corredores. El caso, por ejemplo, de la ruta que vemos hasta Paucartambo. Esto es angrónimo y ahí vemos unidades de transporte urbano e interurbano en hora de la noche o en hora de la madrugada que prestan el servicio de transporte hasta Paucartambo, como ustedes pueden evidenciar. La situación es bastante complicada. Estos vehículos de transporte público urbano no tienen la autorización correspondiente para prestar un servicio que no sea el autorizado, sobre todo en la región o en la provincia del Cusco. Y es evidente estas faltas que lamentablemente el día de hoy, un día muy importante para celebrar el Día de la Juventud, el reencuentro en los centros educativos, también han sido solicitados, imaginamos, por los padres de familia, docentes y provistos estas unidades que ustedes pueden apreciar que abandonan sus rutas, por ejemplo, los días domingos hacia el sector de la provincia de Anta, se van al corredor Valle Sagrado de los Incas, están haciendo servicio hacia la provincia de Paucartambo, lo cual pone en evidencia el riesgo constante de quienes viajan o abordan estas unidades de servicio público. Como ustedes pueden apreciar, estas unidades, bueno, vienen incumpliendo estos aspectos y poniendo en grave riesgo la salud de las personas que viajan a bordo de estas unidades. ¿Por qué? El motivo es el siguiente. Primero, vamos por el marco normativo. Estas unidades han sido autorizadas para una ruta, o sea, ganaron un proceso de licitación, han concesionado las rutas de las cuales no pueden abandonar. Y si hacen este abandono, tendrían que informar atención a la autoridad municipal sobre el abandono de la ruta. Este es prácticamente Huancarani. Como ustedes pueden apreciar, León de San Jerónimo, Expreso Santiago, varias unidades los días domingos, los días sábados, están realizando prestación de servicio totalmente distinta a la autorizada, lo cual es conveniente sensibilizar en el ánimo, amigos, de que esto no se siga registrando. Ahí están las placas, evidente muestra de lo que ocurre, y eso el día de hoy también lo queremos replicar para esas empresas de transporte que están prestando servicio, ¿no?, para los estudiantes de los colegios, sobre todo particulares, que han salido el día de hoy, ¿no?, a lugares como Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas, algunos han ido a Lucre, ¿no?, a Oropesa, con la intención, obviamente, buena de esparcimiento, reencuentro, con, entre alumnos, entre estudiantes, pero lo lamentable es que estos vehículos, para empezar, tienen afocat, y las afocat no cubren fuera de la provincia, ¿correcto? O sea, si hubiera algún accidente de tránsito, estas unidades tendrían, obviamente, en total abandono a quienes sufran una lesión, estén heridos o por muerte, lo lamentable. El segundo caso que queremos hablar con ustedes, justamente, es estos incumplimientos a la norma. Si estas unidades abandonan la ruta sin previo aviso de 48 horas, como corresponde en este marco normativo, de prestación de servicios de transporte público urbano e interurbano, deberían ser sancionados drásticamente por la gerencia de tránsito. Ahí está, es evidente lo que sucede, sábado y domingo, por todas las provincias, unidades de transporte urbano e interurbano, que vienen prestando el servicio. ¿Y dónde es el paraero, en el sector sur, a un costado de la comisaría de San Jerónimo, donde están, parece ya un terminal de transporte público urbano? Pero no se engañe, este es un terminal para la provincia de Paucartambo, donde estas unidades vienen invadiendo estas rutas, obviamente, poniendo en grave riesgo la salud de los que circulan, abordan estas unidades. ¿Cuántos están los pasajes? 5 soles, 7 soles, hacia Huancarani, lo cual ya corresponde a un servicio de transporte regional. Recorremos, solamente existen, por el ámbito territorial, 3 tipos de transporte. Transporte nacional, transporte regional y transporte provincial. Esto sería un tipo de transporte regional o interprovincial, como se conoce, que no está dentro de la legislación, lo cual tiene que ser sancionado. Nuestra voz de alarma a los padres de familia, si van a contratar un servicio de esta naturaleza, háganlo con unidades que tengan la autorización para salir fuera de la provincia, o por lo menos que tengan el seguro contra accidente de tránsito o el SOAD correspondiente, no al ámbito nacional, porque estas unidades de transporte público urbano tienen AFOCAT y las AFOCAT no cubren. Y esperemos que la Dirección Regional de Transporte haga la intervención, porque está dentro de la competencia del territorio o la jurisdicción regional, donde la Dirección Regional de Transporte debería hacer la intervención, colocar el acta de control. Por otro lado, deberían ser pasibles a un procedimiento administrativo desde la Comuna Provincial para justamente hacer los correctivos necesarios frente a estos incumplimientos. Fíjense en la carretera, Abarrotado, y esta es la empresa Santiago. Tenemos en cuenta también que la empresa Pachacútec, los días sábados y domingos, está prestando el servicio hasta Anta, lo cual obviamente también es un grave riesgo de lo que estamos anunciando. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, hoy estamos miércoles, amigos. Vamos a hablar de las revisiones técnicas vehiculares, gracias a los amigos del Centro de Inspección Técnica Vehicular Automotriz del Sur, SAC, que queda a un costado del Centro Comercial Mega en San Jerónimo, que nos da la posibilidad de poder llevarles, amables televidentes, un poco de las características que deben tener las unidades cuando son evaluadas para la obtención del certificado de revisiones técnicas vehiculares. Por otro lado, también vamos a dar comentarios sobre el sistema de licencia de conducir por puntos, en mérito a que el día de hoy, miércoles, a partir de las 2 de la tarde, la Dirección Regional de Transportes, a través del Consejo Regional de Seguridad Vial, viene impartiendo estos cursos, o el curso extraordinario en tránsito y educación vial, dirigido a conductores que tienen más de 50 puntos en el sistema, y con esto pueden reducir 30 puntos en un periodo de 2 años. Esperemos que quede bien claro el panorama para poder dar la orientación que corresponde a los amigos prestadores de servicio. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, ubícanos en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en One Shark. Teléfono, veinticinco, sesenta y nueve ochenta y siete, RPC, nueve sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y dos noventa, RPM, asterisco, veintisiete, ochenta y seis, sesenta y seis. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. El Consorcio Tecnológico Minero Tepsur y el Gobierno Municipal Cusco, Subgerencia OMAPE, presenta Segundo Congreso Regional de Maquinaria Pesada, Minería, Construcción y Seguridad Cusco dos mil quince, dirigido a estudiantes de maquinaria pesada, mecánicos, operadores, ingenieros, técnicos, personas con discapacidad moderada y público en general. Jueves uno y viernes dos de octubre, a partir de las cuatro de la tarde, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, Plaza Regocijo, ponentes, ingenieros y técnicos con amplia experiencia, certificación con valor oficial, inscripciones, Campus Tepsur, Avenida Guayulopata, mil doscientos nueve, Avenida de la Cultura, mil veintiocho, frente a la puerta del UNSAC, teléfono cero ochenta y cuatro sesenta y tres cuarenta y cinco cuarenta. Tepsur, promoviendo el conocimiento en maquinaria pesada, compasión y excelencia en el Perú. Auspicia. Autodiza, está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del veinte por ciento. Financiado con tu Banco Santander, todos los modelos dos mil quince con descuentos. Llévate el nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límite, desde veintinueve mil seiscientos cuarenta dólares. Nuevo Picanto, desde nueve mil cuatrocientos cincuenta dólares. Nuevo Río Sedán Motor mil doscientos, con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth, desde doce mil seiscientos cuarenta dólares. Nuevo Cerato Sedán Motor mil seiscientos, desde dieciséis mil ciento cuarenta dólares. Gran Carnival dos mil quince, cuatro filas de asientos. Crea tu propia historia, desde treinta y tres mil seiscientos cuarenta dólares. Llévate tu vehículo con financiamiento, desde veinte por ciento inicial. Cinco años de garantía, cien mil kilómetros de recorrido, solo en Autodiza. Avenida Arcilaso, quinientos once, Huanchac. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial, E-28, Real Plaza, Cusco. Autodiza, concesionario autorizado de la marca Kia. Nuestras calles están llenas de señales de tránsito. ¿Entiendes lo que dicen? Por la Semana de la Seguridad Vial, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y el Consejo Regional de Seguridad Vial, en convenio con la Gerencia de Desarrollo Social, te invita a participar en el primer concurso regional de teatro, Caminando Seguros con Seguridad Vial. Si estás en sexto grado de primaria, ven y participa para fortalecer, de forma divertida, tus conocimientos en seguridad vial. Representa tu escuela y provincia con una obra teatral relacionada al tema. Del 2 al 29 de septiembre, se realizará la primera fase del concurso en la sede de cada provincia. Y las escuelas finalistas participarán el 16 de octubre, en el Teatro Municipal del Cusco, por un viaje de promoción a la ciudad de Machu Picchu. Y habrán muchos premios. Busca las bases del concurso en la página principal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional Cusco, trabajamos para salvar vidas. Resultado arrasador en el último ingreso a la UNSAC 2015-2 con la Academia Carrión. Alexander Rocío Concha Chávez, Medicina Humana. Choqueo Figueroa Paúl, Ingeniería Civil. Holger Guaranca Mendoza, ingresante a Civil. Olave Medina Elizabeth, primero a Farmacia. Gracias a la constante preparación de los mejores docentes. Y porque somos verdaderos especialistas en los grupos A y B. Éxito demostrado en la mejor academia del sur del Perú. Avenida Huáscar, 228, parte baja. Academia Carrión. Y los especialistas en los grupos C y B. Está en la Vallejo. Nuestros ingresantes lo demuestran. Barrientos Ugarte Ingrid, segundo a Psicología. Deixi Mesa Cabrera, segundo a Antropología. Y muchos más. Con la mejor plana docente. Academia Preuniversitaria Vallejo. Informes y matrículas. Avenida de la Cultura 1028-A. Segundo piso, frente a la UNSA. Academia Vallejo. La nueva generación de triunfadores. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación. Personal altamente calificado. Revisiones técnicas para vehículos particulares. Transporte de pasajeros. Transporte de carga. Transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco Sin Número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Y antes de hablar de las revisiones técnicas vehiculares. Atención, vamos a habilitar nuestra línea para que ustedes puedan hacer las consultas correspondientes también al sistema de licencia de conducir por puntos. Esto lo puedan hacer por interno a lo largo del programa, mientras obviamente vamos dando algunas consideraciones sobre una de las infracciones que se va incrementando, sobre todo esto según la estadística de la Policía Nacional. Muchos conductores en los operativos que viene realizando la Policía Asignada al Control de Tránsito dan cuenta de la infracción M27. ¿Qué es la M27? Es la infracción, una infracción que está atificada en la escala de multas como muy grave, que corresponde a no contar, no tener revisión técnica vehicular. ¿Y qué es una revisión técnica vehicular? Justamente es la evaluación que por obligación dentro del reglamento, todo vehículo que circula en la red vial terrestre nacional debe contar. De lo contrario, esta unidad tendría que tener como medida preventiva de no tener la revisión técnica vehicular, no, el depósito municipal, se le sanciona al conductor con 50 puntos de acumulación y se le impone una infracción pecuniaria, no, coercitiva de 1925 nodos soles que corresponde al 50% de la unidad impositiva sin ningún tipo de beneficio. Y de eso vamos a hablar en estos minutos, no con la intención de que queden las cosas muy claras, amigos. Por no pasar una revisión que cuesta 40, 50, 60 soles, no en una planta certificadora, sobre todo con garantía, es como buscar un médico. Para la salud de la familia, de nuestros hijos, tenemos que buscar y orientar a un buen médico, porque si no vamos a un médico medio chueco, obviamente el diagnóstico va a ser totalmente adverso y posiblemente vamos a tener complicaciones en nuestra salud. Que estimulen, amigos televidentes, esta experiencia que acabamos de comentar con respecto a tener bien clara una planta de revisiones técnicas que pudiera garantizar la evaluación conforme a los lineamientos del dispositivo correspondiente. Y veamos sobre imágenes cómo se evalúan las revisiones técnicas articulares, estos procesos, vamos a dar alcances sobre qué argumentos tienen que alcanzar ustedes para el proceso de evaluación y la certificación de revisiones técnicas articulares. Sobre imágenes, amigos, veamos justamente a nuestros amigos de Automotriz del Sur, SAC, que es una nueva planta de revisiones técnicas, no tan nueva, que ha entrado con mucha fuerza al mercado cusqueño, que viene realizando, desplegando el mayor esfuerzo para poder garantizar, y nosotros obviamente como institución los estamos garantizando, porque hemos visto, no solamente en la calidad, sino en la idoneidad del servicio, una propuesta interesante en la ciudad. Este es, ¿no?, las imágenes de esta planta de revisiones técnicas automotriz del Sur, SAC, que queda a un costado del MEGA en el distrito de San Jerónimo, entre la comisaría de San Jerónimo y el penal de Kencoro, carril de subida, ustedes, amigos, taxistas, conductores, pueden visitar esta planta de revisiones con la intención de acreditar o contar con esta certificación correspondiente. Lo primero, algunos detalles, ¿no?, se debe llevar la tarjeta de propiedad, vamos a hablar primero de la documentación. Hay que llevar para pasar la revisión técnica la tarjeta de propiedad o la tarjeta de identificación. Ustedes saben que la tarjeta de propiedad, bueno, es esa antigua que consignaba el nombre, ahora se tiene la tarjeta de identificación, que es como una licencia de conducir, una mica que ya no tiene el nombre, son los códigos, los cuales obviamente son decodificados por el sistema electrónico de las oficinas, tanto de la policía como de las plantas de certificación. Tiene que llevar además el certificado vigente, el seguro contra accidente de tránsito, ¿no?, en el caso de ser un vehículo particular. Y si es un vehículo que preste el servicio de transporte, deberá llevar su certificado contra accidente de tránsito o el CAF, o el AFOCAD como nosotros conocemos. Luego, en el caso de que el vehículo sea autorizado para algún tipo de prestación de servicio, además deberá contar con la autorización correspondiente. ¿Por qué digo esto? Si es un taxi y tiene autorización, debe ir además con la autorización de taxi. Y si hace taxi y no tiene autorización, ese vehículo tendrá que pasar la revisión técnica vehicular como tal, un vehículo particular y no ser un vehículo autorizado. Que quede muy claro, porque está dentro del artículo 15 de este presente reglamento sobre el registro y la verificación documentaria. Una vez que tenga estos documentos, también se le puede, tiene que dar, amigos, tienen que llevar los vehículos que han pasado las revisiones técnicas, la anterior revisión técnica vehicular. ¿No? Únicamente en el caso de que son vehículos que nunca han pasado revisión técnica, no lleven su revisión técnica vehicular anterior. Además del certificado de inspección técnica anterior, salvo cuando este se trate de la primera vez que pasa la revisión técnica vehicular. Estos son los documentos que hay que presentar, además de la licencia de conducir correspondiente al vehículo que uno conduce. Por ejemplo, si es un taxi, no va a ir un conductor con A1, tiene que ir un conductor con la respectiva licencia de conducir como mínimo A2A o A2B. Que quede claro estos aspectos, porque muchas veces hemos visto que estos camiones, por ejemplo, llevan conductores a uno, que no pueden pasar la certificación vehicular. Tiene que ser la licencia de conducir correspondiente al vehículo. Y estos son los procesos que vamos a determinar, en realidad, luego del tema de la evaluación mecánica. El primer paso es la certificación de los gases, los gases que emiten justamente mediante estos equipos modernos, que son verificadores de los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Estos son los opacímetros o los analizadores de gases, en el caso de los vehículos a combustible, digamos, a gasoles o a gasolina. En el caso de los vehículos petroleros, se utilizan los opacímetros o, en el caso, vuelvo a repetir, de los vehículos a combustible o a gasolina 84, 95, tienen que utilizar los analizadores de gases, que correspondan según el vehículo. Una vez que pasa la evaluación de gases, el siguiente proceso es el sistema de luces, que justamente tiene que ver con la medida de la verificación de la cantidad de luces de acuerdo a las normas vigentes. Y, obviamente, también la revisión del funcionamiento. Si están bien alineadas las luces, porque hay veces que vemos en las carreteras una luz apunta al cielo y el otro al piso, ¿no? O están viscosos y, lamentablemente, esto podría provocar algún inconveniente en la carretera. Entonces, se hace la evaluación a través del equipo, estos luxómetros o reflectrómetros, ¿no? Que miden el grado, amigos, de reflectividad de las luces correspondientes. Tienen que revisar, además, las cintas reflectivas o láminas reflectivas que corresponden, solamente en el caso de los prestadores de servicio. Luego, amigos, se va al sistema de, bueno, de dirección, ¿no? Estos son los rodillos que permiten hacer, ¿no? La, digamos, la medida, ¿no? A través de una verificación eficiente del frenado que determina, justamente, ¿no? Cómo está el sistema. Este es el frenómetro, ¿no? Justamente ahí, este es el frenómetro, ¿no? Le ejercen velocidad y de improviso tiene que hacer el frenado para, a través de esta verificación, prueben la eficiencia del frenado, ¿no? De la unidad. Para eso se utiliza el frenómetro de rodillos que estamos viendo a continuación en las cuatro ruedas, justamente, para hacer, bueno, para hacer la verificación de la adherencia del frenado. Este es el frenómetro, mide la intensidad, hace las pruebas correspondientes y luego pasa al siguiente proceso que, justamente, tiene que ver con el tema de la suspensión o la dirección, en este caso. Este es para la verificación de la dirección y la suspensión, justamente mediante la verificación de la convergencia o divergencia de las ruedas, porque a veces, ¿no? Por eso es que a veces tenemos, justamente, pues, el mayor desgaste en los lados de los neumáticos. Y hemos hablado, gracias a los amigos de Leantas y Servicios SAC, ¿no? Cómo es el alineamiento de la unidad. Tenemos contacto abierto. Le vamos a dar la posibilidad para que puedan hacer las consultas respecto a las revisiones técnicas vehiculares. Aló, muy buenas tardes. Bienvenido. ...el tema de la infraestructura del Cali-Rubo. Usted nos dice que no se puede intervenir. Yo quiero decir que no se puede intervenir. Yo quiero decir que no se puede intervenir. ...que se dirigen hacia Chalobacho, hacia el distrito de Chalobacho. Es que el 25 de septiembre la población de Chalobacho y la provincia en general de Potamambá está siendo llevada a un paro provincial indecinible en contra de los abusos de la minería, en contra de las mentiras y los engaños de la minera NMC Las Bambas, como el proyecto de Las Bambas. Entonces, a todos los transportistas o pobladores que se van a dirigir al distrito de Chalobacho, entonces, que pongan esa provincia del mercado porque a partir del 25 de septiembre se dirige a un paro provincial indefinido en contra de la corrupción y el engaño que se ha cometido esta minera a todos nuestros distritos. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, no se vayan. No hemos entendido muy bien. Están convocando un paro los que prestan el servicio de transporte a Chalobacho, o sea, a la minera Las Bambas. ¿Para cuándo, mi amigo? El paro está siendo convocado por diversas asociaciones y otras autoridades del distrito para el 25 de septiembre. ¿25? O sea, pasado mañana. Yo le invito públicamente, mi amigo, por favor, amigo televidente, el día de mañana lo queremos tener en el programa para que dé cuenta de estos aspectos. Hay que sensibilizar. Si hay problemas para el corredor de Las Bambas, donde lamentablemente el tema de informalidad, el tema de la falta de autoridad, principio de autoridad, se ha convertido en una situación bastante adversa al tema de la seguridad. ¿Es correcto? No, señor presidente. Muy bien. Se fue nuestro amigo. Lamentablemente, esperemos retomar el contacto, la invitación abierta y pública para nuestros amigos del corredor Cusco-Chalobacho. Y también indicar que el día 30 de septiembre ya se va maquinando un paro nacional del transporte de carga en todo el país. Viene siendo convocado por la Unión Nacional de Transportistas de Carga. Así es que, amigos, tengan presente esto. Esperemos tener el contacto con su representante en la ciudad del Cusco, el señor Rímberg Llavarrena, con respecto, amigos, al tema de este paro convocado por la Unión Nacional de Transportistas de Carga para este 30 de septiembre. Ya lo han escuchado, el 25 de septiembre hay paro para el sector de Chalobacho. Esto, obviamente, con el ánimo, si hemos podido percibir un poco los incumplimientos de las compañías mineras, imaginamos con el tema de la cuota nativa o la cuota de la localidad. O sea, no están contratando gente del lugar o lugareños, sino, lamentablemente, esto está escapando seguramente a otros sectores que definitivamente se están beneficiando con este problema. Muy bien, para retomar y para finalizar con las revisiones técnicas y lugares sobre imágenes, damos cuenta de estos procesos que estamos justamente observando en pantallas. El tema de la revisión física, ¿no?, que debe de seguir luego del sistema de luces, el sistema de dirección, el sistema de frenos, la emisión de gases, la suspensión, ¿no?, se tiene que hacer una evaluación física de la unidad, ¿no?, los cinturones de unidad, los parabrisas, ¿no?, la parte interna, cómo está la estructura de la unidad y luego de esto, obviamente, pasa completamente con esta prueba final de hacer la verificación física por los especialistas de la planta de servicios o la planta de inspecciones técnicas automotriz del sur, SAC, en el distrito de San Crónimo, ¿no? Se puede hacer la evaluación, las condiciones, para eso tenemos que llevar, amigos, las recomendaciones correspondientes, ¿no?, que justamente tenemos que hacer la precisión, tenemos que llevar a la revisión técnica vehicular, amigos, nuestros vehículos, ¿no?, con el primero, presentar los documentos correspondientes, presentar el vehículo con el motor y el chasis limpios, de modo tal que permita la revisión de la unidad vehicular, presentar el vehículo con combustible suficiente para que no se acabe en el recorrido, porque esto tiene que durar mínimamente 15 minutos, presentar los neumáticos del vehículo con la presión específica del fabricante, presentar las ruedas del vehículo con los pernos visibles, presentar el vehículo con los dispositivos de seguridad inactivos, presentar el vehículo circulando con la tracción propia, ¿no?, a excepción de vehículos de la categoría O. Estos son los amigos de la planta de revisiones técnicas vehiculares automotriz del sur SAG. Nosotros nos vamos rápidamente a una breve pausa comercial, amigos, muchas gracias por esos comentarios en las redes sociales, y luego vamos a también entrar, ¿no?, a hablar sobre las licencias de conducir por puntos. El día de hoy, en la Dirección Regional de Transportes, el Consejo Regional de Seguridad Vial, en el auditorio, está preparando este curso extraordinario en tránsito y educación vial, con la intención de poder reducir 30 puntos en esos conductores que han acumulado en un periodo de dos años, no, digamos, más de 50 puntos. Pero esos conductores, amigos, no tienen que haber superado los 100 puntos, porque si han superado los 100 puntos y están firmes o en proceso, obviamente ya no funciona, la ley ya no los beneficia. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAC, ubícanos en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en OneChart, teléfono 25-69-87, RPC-965-7372-90, RPM, asterisco 27-86-66, GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. El Consorcio Tecnológico Minero Tepsur y el Gobierno Municipal Cusco, subgerencia OMAPED, presenta, segundo Congreso Regional de Maquinaria Pesada, minería, construcción y seguridad Cusco 2015, dirigido a estudiantes de maquinaria pesada, mecánicos, operadores, ingenieros, técnicos, personas con discapacidad moderada y público en general, jueves 1 y viernes 2 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, Plaza Regocijo, ponentes, ingenieros y técnicos con amplia experiencia, certificación con valor oficial, inscripciones, Campus Tepsur, Avenida Guayuru Pata, 1209, Avenida de la Cultura, 1028, frente a la Puerta del Muzán, teléfono 084-63-4540, Tepsur, promoviendo el conocimiento en maquinaria pesada, compasión y excelencia en el Perú. Auspicia. Autodiza está de fiesta, llévate el modelo que quieras con inicial del 20%, financiado con tu Banco Santander, todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límite, desde 29.640 dólares, nuevo Picanto, desde 9.450 dólares, nuevo Río Sedán Motor 1200, con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth, desde 12.640 dólares, nuevo Cerato Sedán Motor 1600, desde 16.140 dólares, Gran Carnival 2015, cuatro filas de asientos, crea tu propia historia, desde 33.640 dólares, llévate tu vehículo con financiamiento, desde 20% inicial, cinco años de garantía, 100.000 kilómetros de recorrido, solo en Autodiza, Avenida Arcilaso 511, Huanchac, Panadero Sol de Oro, en San Sebastián, Parque Industrial E28, Real Plaza, Cusco, Autodiza, concesionario autorizado de la marca Kia. Nuestras calles, están llenas de señales de tránsito, ¿entiendes lo que dicen? Por la Semana de la Seguridad Vial, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y el Consejo Regional de Seguridad Vial, en convenio con la Gerencia de Desarrollo Social, te invita a participar, en el primer concurso regional de teatro, Caminando Seguros con Seguridad Vial. Si estás en sexto grado de primaria, ven y participa para fortalecer, de forma divertida, tus conocimientos en seguridad vial. Representa tu escuela y provincia, con una obra teatral relacionada al tema. Del 2 al 29 de septiembre, se realizará la primera fase del concurso, en la sede de cada provincia, y las escuelas finalistas participarán, el 16 de octubre, en el Teatro Municipal del Cusco, por un viaje de promoción, a la ciudad de Machu Picchu, y habrán muchos premios. Busca las bases del concurso, en la página principal, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional Cusco, trabajamos para salvar vidas. Resultado, arrasador, en el último ingreso a la UNSAL 2015-2, con la Academia Carrión, Alexander Rocío Concha Chávez, Medicina Humana, Choqueo Figueroa Paúl, Ingeniería Civil, Olga Guaranca Mendoza, ingresante a Civil, Olave Medina Elizabeth, primero a Farmacia, gracias a la constante preparación, de los mejores docentes, y porque somos, verdaderos especialistas, en los grupos A y B, éxito demostrado, en la mejor academia del sur del Perú, Avenida Huáscar 228, parte baja, Academia Carrión, y los especialistas, en los grupos C y D, están en la Vallejo, nuestros ingresantes, lo demuestran, Barrientos Ugarte Ingrid, segundo a Psicología, Deysi Mesa Cabrera, segundo a Antropología, y muchos más, con la mejor plana docente, Academia Preuniversitaria Vallejo, informes y matrículas, Avenida de la Cultura 1028, guión a, segundo piso, frente a la UNSAL, Academia Vallejo, la nueva generación de triunfadores. Revisiones técnicas vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru, moderno centro de revisiones técnicas vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para realizar inspecciones técnicas vehiculares, contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte, en todas sus modalidades, otorgamos, certificados válidos a nivel nacional, centro de inspecciones técnicas vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru, prolongación de la Avenida Cusco, sin número, San Sebastián, centro de inspecciones técnicas vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Muy bien, y en esta segunda etapa de la hora del transporte y la seguridad vial, vamos a volcar nuestra experiencia, a dar algunas opiniones respecto al sistema de licencia de conducir por puntos. Esto en mérito también, a que lamentablemente, según información estadística, muchos conductores en la ciudad del Cusco ya estarían a punto de ser sancionados con la suspensión de la licencia e incluso nos podemos atrever a decir que algunos ya tendrían una cancelación definitiva de la licencia de conducir. Entonces, es necesario, amigos, sensibilizar este tema, teniendo en cuenta que el municipio provincial del Cusco, a través de una nota informativa, dio a conocer que vienen realizando los mayores esfuerzos para que el sistema de licencia de conducir de puntos en la ciudad funcione, porque lamentablemente en el Cusco era tierra de nadie en la anterior gestión, no le dieron la orientación correspondiente ni el interés de que el sistema de puntos funcione como tal. Ahora que tenemos una normatividad, una ley que sanciona a los municipios provinciales que estén incumpliendo con levantar la información y consolidarla en la base de datos del Ministerio de Transportes, atendiendo justamente estos castigos y estas sanciones, realmente algunos municipios, en el caso del Cusco, se vienen poniendo entre comillas las pilas para poder ejercer justamente la obediencia a los reglamentos nacionales. Vamos a hablar del sistema de puntos. Para eso ya las redes sociales también vienen funcionando intensamente. Estamos en el Facebook, como la hora del transporte y la seguridad vial, o simplemente como la seguridad vial, nos envías tu DNI o a través de la línea que aparece en pantallas, 26, 26, 30, con tu DNI te damos toda la información que necesitas para participar de este curso extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial que se va a editar esta tarde en el auditorio de la Dirección Regional de Transporte a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Pueden participar ustedes, tienen el beneficio de que se les pueda dar como consecuencia de la participación en este curso 30 puntos de beneficio que les pudiera ayudar justamente a sopesar estas dificultades que hemos enmarcado dentro de las sanciones que puedan tener respecto a la acumulación de puntos en el sistema. Recuerden, hay dos tipos de cursos. El primero que es el curso extraordinario en tránsito y seguridad vial que logra reducir 30 puntos en un periodo de dos años. Y el otro curso que es denominado como las jornadas de capacitación extraordinaria logran reducir menos de 30 puntos en el sistema de licencias de conducir. Esto es muy importante y estamos también nítidamente a través de Internet con el programa de televisión en otras provincias. Muchas gracias, amigos de la provincia de Canchis, por ejemplo, que nos vienen haciendo algunas consultas. Nos vamos directamente para poder justamente orientarles cómo ingresar al sistema de puntos. Nos vamos a nuestra página oficial de inmediato. Una computadora con Internet, ahí está, San Google. Nosotros le decimos el santo que sabe todo, San Google. Ingresamos a la portal oficial del programa, www.cuscosas.com, que justamente es la portal del programa como aplicativo de toda la información que ustedes necesitan. Ingresamos inmediatamente y van a ver, amigos, que tenemos la información que ustedes necesitan con los enlaces de interés y con todo lo respecto al tema del transporte. Ahí está, está cargando, inmediatamente aparece la página oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Esta es la página oficial del programa, donde ustedes tienen incluso toda la información que corresponde a los enlaces de interés. Sistema de puntos, este recuadro de la parte derecha de sus pantallas justamente corresponde a los enlaces de interés. Y acá tenemos el sistema de puntos. Vamos a hacer una descripción. Tenemos sistema de puntos, tenemos normatividad, tenemos el precio de los combustibles, tenemos también el trámite virtual de licencia de conducir, las normas legales actualizadas, tenemos la consulta vehicular según SUNAR, y tenemos la consulta de vehículos con orden de captura en línea. Estos son justamente los alcances de línea de interés, a pesar también de que en nuestra página contamos con toda la información respecto al tema de nuestro medio de comunicación, las redes sociales funcionan activamente, todos los programas de televisión están colgados en nuestro canal YouTube, que precisa justamente toda la orientación. La normatividad, el observatorio vial, por ejemplo, hacemos clic en el observatorio vial, amigos, para darle cuenta de las estadísticas de accidente de tránsito actualizada. Ahí corresponde a la actualización de las estadísticas de accidente de tránsito en la ciudad. Este es el modelo justamente que ustedes pueden observar a través del observatorio vial. Ahí está toda la información que corresponde en el sistema, en el link de prensa, toda la información, las campañas que venimos desarrollando, ahí están las estadísticas, reporte estadístico de seguridad vial del 2015, toda la información que ustedes puedan tener respecto, amigos, a lo que estamos indagando. Es muy importante. Ahora nos vamos a la precisión al link del sistema de puntos y vamos a ingresar con los primeros contactos telefónicos que han dejado sus números de DNI para hacer la consulta correspondiente. Vamos con el primero. Se trata del 43-27-2037. 20-37, correctamente. 43-27-2037. Correcto, le hacemos el clic y corresponde, amigos, nuestro primer televidente del programa tiene el nombre, según a su DNI, Roger Quispe Quispe. Tiene una licencia de conducir de clase y categoría 13 profesional. Está vigente hasta 2017 y no registra ninguna infracción, como ustedes pueden observar, ni muy graves, ni graves, si subimos un poquito para que pueda precisar justamente la información. Ahí está. Infracciones graves, no hay, ni muy graves, y sus puntos firmes acumulados son cero. Y es más, como es un buen conductor, ha sido bonificado con 50 puntos de acuerdo al artículo 313, inciso 1.3, con 50 puntos de bonificación. Felicitaciones a nuestro amigo Roger Quispe Quispe, que seguramente es un buen conductor que no tiene infracciones en el sistema. Vamos con el siguiente contacto telefónico que ingresó. Se trata del siguiente DNI, 2392-91-13. Correctamente. Le hacemos el clic correspondiente y vamos con el siguiente conductor que tiene el nombre, Elliot Salazar Moscoso. Ahí está. Elliot Salazar Moscoso tiene una licencia de clase y categoría A2B profesional, está vigente hasta el 2016, tiene una licencia vigente, pero tiene dos infracciones graves, ¿no? Dos infracciones graves, como podemos apreciar. Y tiene usted, dice en el sistema, 10 puntos a favor, ¿no? Evite incumplir los reglamentos nacionales. Eso significaba, amigos, que nuestro amigo tiene 40 puntos, ¿no? Por haber acumulado dos infracciones, la G57, grave, y la G18, también grave, emitidas por la Municipalidad Provincial del Cusco, que están en puntos firmes, como ustedes pueden apreciar. Pero tiene un poco más abajo una bonificación, o sea, primero se descuenta la bonificación. Esta bonificación de 50 puntos, que tenía 40, son descontados y aún le quedan 10 puntos a favor, para que pueda utilizar nuestro amigo Elliot Salazar Moscoso. Muchas gracias a Elliot, todavía está bien en el sistema, y como nos unimos, nos unimos a lo que dice en el sistema. Evite incumplir los reglamentos de tránsito, que esto pudiera conllevar a la suspensión de la licencia de conducir. Vamos con el siguiente contacto, ¿no? El 2395-2335. 2395-2335, ¿ahí está? ¿No? Así de fácil, usted puede saber, y se trata de Eliseo Grobas Quispe, un conductor de clásica teoría A2B profesional, tampoco muestra ningún tipo de infracción en las faltas, ¿no? Dice, listado de papeletas a partir del código de tránsito vigente, infracciones cero, acumuladas, y tiene, felizmente, 50 puntos de bonificación. Nuestro amigo, Eliseo Grobas Quispe, está limpio en el sistema, y tiene además, según el artículo 313, inciso 1.3, 50 puntos de acumulación en el sistema. Lo cual, obviamente, es bastante interesante, hablar de los amigos, que están participando, con el sistema de licencia de conducir por puntos. Nos vamos al siguiente contacto, 24, 28, 39, 89, ¿no? Ahí está. Hacemos el clic en esta pequeña lupa, que nos da, como resultado, el amigo conductor José Vargas Núñez, tiene una licencia de clásica teoría A2B profesional, está vigente hasta el 2016, y sus faltas graves y acumuladas son cero, y al igual que el anterior contacto, obviamente tiene 50 puntos de bonificación. Esto, ¿cómo funciona el sistema de bonificación? Funciona, amigos, cuando no hay, no han cometido infracciones en un periodo de dos años. Y finalmente, nos vamos con el siguiente contacto telefónico, que nos dejó su licencia de conducir, o el número de DNI, 7004-4487, 4487, correctamente, ¿no? En mérito al tema del tiempo, le estamos dando toda la información. Se trata de Julio César Quispe Huamán, tiene una licencia A1 particular, está vigente hasta el 2018, tampoco consigna infracciones, y tiene una bonificación de 50 puntos en el sistema de licencia de conducir. Creo que nos vamos con este contacto telefónico, si es alguna sugerencia, ¿no? Para poder justamente dar algunas precisiones, porque el día de hoy, a las 2 de la tarde, vamos a tener amigos, este curso extraordinario en tránsito y seguridad vial, que logra reducir 30 puntos, ¿no? Como consecuencia de la participación en este curso, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Aló, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido, Aló. Sí, estoy llamando para ver los de mis puntos acumulados, o ver mis infracciones. A ver, por favor, suene ahí, por favor. 23. Aló. Sí, 23. 23, 80, 7, 3, 9, 2, 7, no, 7, 3, 7, 3. 7, 3. 9, 2. 9, 2. Correctamente, le repito. Gracias. 23, 80, 7, 3, 9, 2. Se trata de Arturo Centeno Bocángel. Muchas gracias por el contacto. Nuestro amigo Arturo Centeno Bocángel tiene una licencia de clases y categoría 2B profesional, está vigente hasta 2018, no tiene infracciones de tránsito como se puede apreciar y tiene 50 puntos de bonificación. Nos vamos a una breve pausa comercial, amigos, y luego de la pausa, también el segmento reclamado del infractor del día para dar algunas precisiones respecto a esos malos conductores que vienen incumpliendo los reglamentos y esto podría ocasionar, si es que son sancionados, la suspensión de la licencia de conducir. Pausa comercial y estamos de retorno. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, ubícanos en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en OneChart, teléfono 25, 69, 87, RPC, 9, 65, 73, 72, 90, RPM, asterisco, 27, 86, GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. El Consorcio Tecnológico Minero Tepsur, y el Gobierno Municipal Cusco, subgerencia OMAPED, presenta, segundo Congreso Regional de Maquinaria Pesada, Minería, Construcción, y Seguridad Cusco 2015, dirigido a estudiantes de maquinaria pesada, mecánicos, operadores, ingenieros, técnicos, personas con discapacidad moderada, y público en general, jueves 1 y viernes 2 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, Plaza Regocijo, ponentes, ingenieros, y técnicos con amplia experiencia, certificación con valor oficial, inscripciones, Campus Tepsur, Avenida Guairuropata 1209, Avenida de la Cultura 1028, frente a la Puerta del Unzac, teléfono 084-63-4540, Tepsur, promoviendo el conocimiento en maquinaria pesada, con pasión, y excelencia en el Perú, auspicia. Autodiza está de fiesta, llévate el modelo que quieras, con inicial del 20%, financiado con tu banco Santander, todos los modelos 2015 con descuentos, llévate el nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límite, desde 29.640 dólares, nuevo Picanto, desde 9.450 dólares, nuevo Río, Sedán Motor 1200, con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth, desde 12.640 dólares, nuevo Cerato Sedán Motor 1600, desde 16.140 dólares, Gran Carnival 2015, cuatro filas de asientos, crea tu propia historia, desde 33.640 dólares, llévate tu vehículo con financiamiento, desde 20% de inicial, cinco años de garantía, 100.000 kilómetros de recorrido, solo en Autodiza, Avenida Arcilaso 511, Panadero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28, Real Plaza, Cusco, Autodiza, concesionario autorizado de la marca Kia. Nuestras calles están llenas de señales de tránsito, ¿entiendes lo que dicen? Por la Semana de la Seguridad Vial, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y el Consejo Regional de Seguridad Vial, en convenio con la Gerencia de Desarrollo Social, te invita a participar en el primer concurso regional de teatro, Caminando Seguros con Seguridad Vial. Si estás en sexto grado de primaria, ven y participa para fortalecer, de forma divertida, tus conocimientos en seguridad vial. Representa tu escuela y provincia, con una obra teatral relacionada al tema. Del 2 al 29 de septiembre, se realizará la primera fase del concurso, en la sede de cada provincia, y las escuelas finalistas participarán el 16 de octubre, en el Teatro Municipal del Cusco, por un viaje de promoción a la ciudad de Machu Picchu, y habrán muchos premios. Busca las bases del concurso, en la página principal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional Cusco, trabajamos para salvar vidas. Resultado arrasador, en el último ingreso a la UNSAL 2015-2, con la Academia Carrión, Alexander Rocío Concha Chávez, Medicina Humana, Choccio Figueroa Paul, Ingeniería Civil, Olga Guaranca Mendoza, Ingresante a Civil, Olave Medina Elizabeth, primero a Farmacia, gracias a la constante preparación de los mejores docentes, y porque somos verdaderos especialistas, en los grupos A y B. Éxito demostrado, en la mejor academia del sur del Perú, Avenida Huáscar, 228 parte baja, Academia Carrión, y los especialistas, en los grupos C y D, están en la Vallejo, nuestros ingresantes lo demuestran, Barrientos Ugarte Ingrid, segundo a Psicología, Daisy Mesa Cabrera, segundo a Antropología, y muchos más, con la mejor plana docente, Academia Preuniversitaria Vallejo, informes y matrículas, Avenida de la Cultura 1028, guión a, segundo piso, frente a la UNSAL, Academia Vallejo, la nueva generación de triunfadores. Revisiones técnicas vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru, moderno centro de revisiones técnicas vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para realizar inspecciones técnicas vehiculares, contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte, en todas sus modalidades, otorgamos, certificados válidos a nivel nacional, Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru, prolongación de la Avenida Cusco, sin número, San Sebastián, Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Con lo que vamos a dar a conocer, amigos, es el tema del infractor del día, justamente un segmento que precisa dar algunas observaciones a malos conductores que lamentablemente no ponen en riesgo la salud de la población. Y estos infractores, definitivamente, por el sistema de puntos, cuando son intervenidos y se les coloca las papeletas de infracción, por acumulación, por ser, digamos, frecuentes infractores a los reglamentos, debían ser sancionados con la suspensión de la licencia en una primera oportunidad, y si es una tercera, si es reincidente, con la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Vamos sobre imágenes, sobre las redes sociales. Fíjense, los quejosos, amigos, vecinos, que envían estas fotografías, corresponde, amigos, al distrito es acrónimo en su prolongación. Continúan los camiones, camiones que están en plena vía y se estacionan en paralelo, lo cual está terminantemente prohibido. Esto debía ser una infracción inmediata por parte de la Policía Nacional del Perú, justamente evidenciando este tipo de imágenes. Ahí está la placa, es evidente. Todo ciudadano, queremos ser precisos en esto, de acuerdo a la ley, puede utilizar sus cámaras fotográficas para denunciar estos hechos. Pero esto no queda ahí, hay que ir a la comisaría, llenar los formularios, y que nuestro nombre quede como denunciante de esta comisión de infracciones de tránsito. Vamos con la siguiente imagen, para recordarles, estacionar en paralelo, terminantemente prohibido. Y los tractores, fíjense, tractores en pleno crucero peatonal. Esto ya, y hacemos el llamado a la Policía Nacional, ¿quiénes son los actores principales para poder poner orden en este asunto? Tractores, no hay conductor en pleno crucero peatonal. Esto ya, definitivamente, es un atentado tremendo para la seguridad pública. No puede ser posible que el distrito es agrónimo, no haya autoridad. Realmente hay una situación complicada. El municipio distrital, la provincial, que es netamente de competencia, y la Policía Nacional deberían de montar operativos coordinados, porque si pasa un peatón, no es visualizado por un conductor, se va a producir una muerte en este sector. Amigos, estamos hablando del sector de San Jerónimo, a la altura del Maestro, donde estos tractores han tomado por asalto esta vía. Vamos con la siguiente imagen, grave infracción de tránsito. Esta es otra de las imágenes frecuentes de quejas de los conductores. La empresa de transporte, atención, empresa de transporte urbano, Santiago, una de sus unidades, no ha visto mejor forma que no dejar opción al usuario, porque esto está adentro. O sea, en la tarjeta de propiedad dice cuántos pasajeros, y este asiento es contado para el pasajero. No pueden poner estos conos, ¿no? Y saben por qué lo hacen. Con el propósito de que cuando esto se pase en la luz roja, o haya incumplimientos, el pasajero de este asiento pueda hacer el reclamo correspondiente. Por eso no lo dejan sentarse. Y lamentablemente, acá sí pedimos la competencia del municipio provincial del Cusco, a través de la sugerencia de regulación de colocar las actas de control a estos incumplimientos. Vamos con la siguiente imagen del infractor de Lías. Muchas gracias a los amigos que justamente no son reincidentes estas imágenes que vemos. Vamos con la siguiente. Pleno maestro. Está bien que el maestro, este centro comercial, tenga bien surtir de materiales de construcción, pero no tener en su frontis este tipo de maquinaria pesada. Realmente esto es bastante lamentable. Y es la denuncia que vamos a seguir, esperemos en los próximos días, ir cámara en mano y hacer la sugerencia a las autoridades. La Policía Nacional está para poner orden. Es una zona rígida, es una avenida principal de infraestructura, lo cual está terminantemente prohibido el estacionamiento. Atención. En la avenida de la Cultura, desde Limazpampa hasta San Jerónimo, ninguna unidad se debe estacionar ni en la parte izquierda ni derecha. Por ser una vía articuladora, está terminantemente prohibido. Y amigos conductores, no necesitan ustedes tener pintado el sardinel, ni mucho menos la señal vertical, para obedecer que no se puede estacionar en la avenida de la Cultura. Tenemos contacto abierto. Aló, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, señor periodista. Yo creo que es lamentable que todos los cargos, la parte delantera, lo utilizan como guardería de ropa. Así es. Pero si viene un pariente, alguien conocido, lo sacan y se sientan ahí. Yo creo que la municipalidad, los que son inspectores, deben de una vez multarlos, darle una papeleta a esos señores. La mayoría de los cargos hacen eso, señor. No es una sola empresa, todas las empresas están acostumbradas a eso ya. Nada más. Muchas gracias. Todas las empresas, lamentablemente, tienen esta muestra. Vamos ya para ir culminando con el infractor del día. Y vamos a ser precisos para, en otra oportunidad también, hablar de manera normativa sobre el asiento que utilizan para depositar justamente sus aditamentos, los conductores de transporte público. Vamos con la siguiente imagen, que obviamente es referencia de lo anterior. Esto sí es deprobable. Una unidad sin luces. La placa antigua. Ahí está la placa. Perdón. SK 5345. ¿Qué tiene raro esta unidad? Vamos a verlo desde la parte posterior. Siguiente imagen. No que precisa. Siguiente imagen. No tiene luces de dirección. Luces de frenado. No tiene placa visible. Y está llevando, lamentablemente, no, bueno, un material de carpintería o algún mueble que sobrepasa el 20% de la carga, lo cual es peligrosísimo. No tiene ningún tipo de señalización y viene circulando a toda velocidad. Y la siguiente imagen van a ver ustedes. Seguimos avanzando un poco. Ahí está. Mucho más claro, lo evidente. Sorteando los vehículos que circulan en la vía pública. Vamos con la siguiente imagen. Vamos avanzando y vamos a hablar del transporte público. Fíjense las unidades cómo circulan. Seguimos avanzando. Acá vemos una unidad. Subimos un poquito. Se pasa la luz roja. Amigos, en el cruce de la intersección de la avenida Diagonal con la avenida La Cultura. Vamos a poner en evidencia esto que es grave. Se está pasando la luz roja. Está la luz roja y este vehículo de una empresa de transporte público urbano, que vamos a ver la placa vehicular. Si nos acercamos un poco, si puede ser evidente la placa vehicular, ahí está la placa, para que ustedes puedan mostrar. X3X865 es la placa de esta unidad. Vamos con el siguiente incumplimiento. Mucho más claro. La imagen precisa justamente aspectos negativos en la prestación de servicio. Con la siguiente imagen, por favor, para ir culminando y poder cerrando el bloque del infractor del día. La siguiente imagen precisa justamente este aspecto. Amigos, avanzamos con la siguiente imagen. Bueno, nos venimos con algunos datos. Vamos con la siguiente imagen. Ahí está. Estas unidades de transporte, sobre todo de estos vehículos de la empresa Wimpiñay, vienen teniendo incumplimientos serios. Si avanzamos un poco con las imágenes, van a precisar ustedes, amigos, que esta unidad provoca cierto riesgo de accidente. Vamos con la siguiente imagen. Siguiente imagen. Vehículo que circula en el carril izquierdo, totalmente prohibido, infracción de tránsito. Vamos con la siguiente imagen. Vehículo en el carril izquierdo, sobrepasando de manera temeraria, empresa satélite, sanción, infracción de tránsito. La siguiente imagen. Correteo entre dos vehículos en pleno cruce, cerrando el paso a otra unidad. Infracción de tránsito y riesgo de accidente de tránsito. Vamos con la siguiente imagen. Cómo estas dos unidades cierran a un conductor, en plena circulación, casi provocando un accidente. Y con esto no vamos, que es evidente la siguiente imagen, por favor, en la cara, en el rostro de los efectivos de la policía. La siguiente imagen. Vamos con la siguiente imagen. Fíjense, ahí está la policía. No hace nada. Carril izquierdo, transporte público, no sanciona. Simplemente la policía de tránsito está de más en estas fotografías que muestran evidentemente ciertas faltas a los reglamentos nacionales. Muchas gracias, amigos. Y vamos a la parte final. El día de mañana retornamos con mucho ahínco, con muchas más ganas de poder estar difundiendo temas que vienen involucrados con el transporte y la seguridad vial. Nos vamos. Hasta mañana. Buenas tardes.